Racing San Lorenzo en esta producción de fútbol para todos, en marcha el partido y en marcha el campeonato para San Lorenzo porque en la primera no jugó, postergó frente a Olimpo de Bahía Blanca el toque para que la venga a buscar Acevedo, viene Acevedo, ataca Racing en la primera del partido lindo centro al área, un rebote la pelota que le queda para Auche, marca, sacando Verón, falta la falta que le cometen a Gonzalo Verón, gana Acuña, atención, no hay nadie de Racing en el área por ahora sigue Acuña, ay es para verla, no, no hay falta le va a pegar a Bufarin, atención, viene San Lorenzo, arriba Matos, la pelota afuera buena pelota al medio para Quiñón, atención, le va a pegar, le dio al arco y afuera el rebote lo queda otra vez para Auche, la pide Milito, pelota para él, ahí está Milito, va el capitán esperó a Auche, Auche en el área, va Auche, Caño de Auche, levántese tiene razón pitana, eh eh, no lo toco eh, no lo toco no lo toco no lo toco diciéndole no se tire el Caño, ahí va atención, el centro nomás de Zurda de Acuña arriba, ganaba Lulo, eh se había desprendido bien Lolo, será salida para San Lorenzo le quedó para Grimi, nuevo centro, arriba Díaz, saca a Manuel Mas, le quedó a Pichut y el remate, bueno al fin un remate al arco le dio Pichut, salida para San Lorenzo se viene la Academia con Acuña, tocó para Gastón Díaz, el centro de Gastón Díaz, es buena, vino el centro gol, gol, gol de la Academia, gol de Racing, gol de la Academia, gol de Lolo, de cabeza, Luciano Lolo, apareció para vencerlo a Torrico viene Racing, la tiene Pichut, va Racing, le dio Pichut Torrico y el rebote, Auche y la pelota la tiene Torrico la pide Centurión, viene Castillón, la pedía Centurión, sigue Castillón, no lo vio el centro ahora sí de Castillón, Centurión lo perdió, se lo perdió Centurión, increíble lo que perdió Centurión atención, va Castillón, la va a dejar para Auche falta de Auche, se va a ganar la tarjeta fue con todo, la dividida abajo lo va a echar Pitana sí, está la roja intenta San Lorenzo, viene con el pitubarrientos, el centro para Matos por arriba el cabezazo de Matos atención, entra nomás el envío de Barrientos la bajaron de cabeza y está sacándola como puede Grimi y el balón que viene, era Cabral el que sacó el balón es milagro, lo vio perfecto el conejo Tarantini porque nadie había advertido que Matos estaba en el segundo palo solo la bajó Malga, es un día, viene Canemán, saca Cabral pelota que le queda para Emanuel Mas, otro centro de Emanuel Mas arriba Matos, mano, mano de Matos juega Canemán, va Canemán, va Canemán marca Cabral, ganó Canemán el remate, Saja Saja, Saja, Saja se quedó con el remate de Bland y lo perdió San Lorenzo qué partido el de Canemán, eh va Castillón, lo liquida, lo liquida Castillón, 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 Castillón gol, 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 gol 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 de Racing, gol de la Academia apareció Castillón para tocar ante la salida de Torrico a dos minutos del final, señores lo liquida Racing al Clásico gol de Castillón Racing dos viene tomando la pelota va jugando la Matos la tiene Matos la apertura para Verón pasa San Lorenzo en el final otra vez viene Verón se la llevó Verón ahí está Blandi marca Videla saca Videla el rebote lo toma Karecki otro centro al área saca Grimi la tomó Barrientos a colocar y ganó Racing la ha ganado Racing ganó la Academia señores se ha terminado el Clásico del Cilindro ante una multitud Fe en la intersection una la smarter le 練 le 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 R CC por Antarctica Films Argentina